ahora sí perfecto ahora sí cabrones ahora sí perfecto cuantos putos pedos para empezar este el este para avisar de que ya empecé de hecho quería mostrarles primero algo ahí está perfecto ya ya me parece que ya estoy bien y quiero mostrarles esto muy bonito muy precioso cuál sería bien vamos a probar esta cantita ya están las pichas cartas ya funcionan las cartas así que si quieren pasar a comprar las cartitas solamente tienen que ir al stream looks que de hecho ya modifique el bot así que ahora sí sólo con él sólo con el comando es de que van a aparecer entonces si quieren ir a conseguir unas cartitas sólo tienen que ir aquí en minúscula porque no mal comadre ¿funciona el resto de comandos? como le puse el stream looks stream elements igual a las cartas lo modifique bueno pero espero que ya está ya está ya funciona voy a checar rápido esto es lo del bot comandos del chat ya parece que estoy emitiendo y eso es bueno comandos personalizados ah cofres según yo le había puesto stream looks no hay pedo cofres ahí está ahí está y ya funcionan las cartas así que si quieren comprar alguna o quieren checar algo así ahí está el stream looks y hoy vamos a empezar nos quedamos en esta parte del desierto donde estuve muy muy mal herido así que conseguí esta que es una poción azul que me da este magia me da me recupera la vida conseguí dos hadas y ahora sí no creo que haya pedo vamos a ir pasando de caja en caja oh mis favoritas ah 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 ¡Hit! ¿Diablos? Es de esto... Que que el juego es como un juego. ¿Qué? ¿Qué? No es tan padre. ¿No lo haces? No, no. No lo haces. ¿Qué? 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 Hacia acá Hacia acá Oh, bien Llegamos relativamente fácil, ¿eh? ¡Huevos! ¡A la mierda! ¡Dame! Vamos a ocupar ¡Guarda! ¡Troya! ¡Huevos! ¡A la mierda! ¡Bien! ¡Espacen! ¡Espacen! ¡A la mierda! ¡Espacen! ¡No puedo hacerlo! Es malo realmente, así que... Vamos de nuevo para arriba Sube Pelayo sube Sube Pelayo sube ¿Qué es esto? Aquel con el ojo de la verdad, será guiado al templo espiritual Que pasa, esta... Oh Quiero regresar, no jugaré Te mostraré el único camino para ir Así que sígueme, no te retrases ¿Ok? Sigo al espíritu que me lleva al camino de la verdad Para poder continuar Con esta vida y en el sedero de la muerte Y aunque tengas suerte nunca podrás tú ganar Soberano, hijo de puta Tramposo Ok, mismo plan que la vez anterior Mismo plan que la vez anterior para pasar esa parte Cover boots Me sumo a esta caja Y listo Ahora solo debemos seguir las banderas Ok, vamos por este camino ¿Quién fue el culero que hizo enojar a Gara? Creo que estoy retrocediendo mis pasos Vamos a ir por aquí Bien Ok, no te alejes a lo pendejo Si no ves banderas, no te muevas Ok ¿Para acá? Acá Acá Bien, llegué otra vez Ahora solo debo quitarme las cover boots Aquel que quita el ojo de la verdad Se le ha guiado a Bruno Tazma ¿Qué? ¿Qué? El desierto El desierto Ahí fue donde nos llevaron Doferra y malignos Y vamos ahí Y quizás encontramos algo NAPI Esta tormenta de arena no está gratis Estamos en el desierto Ok Ok, no lo tengo que perder de vista por nada Salga lo que salga Lo asesino con el fuego de Nair O lo ignoro Ok, eso me debió dar Ok, deja Deja de dar vueltas así Por favor ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es? Sí Bien Desierto coloso Que sea Claro No Si No As iv Seguna No Tanto No Sí Sí No 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 ¡Uy! ¡Esto apesta, bomba! ¿Pueden dejar de aparecer, por favor? ¡What the... ¡Dame! Ok ¡Oh! Arroyo Zelda Na 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 Ja 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 Un poder mágico. Tómalo, por favor. El amor de Nairu. Amor de Nairu. Y Moco le crea una presa buena protectora. Es una magia defensiva. El amor de Nairu. Solo tiene efecto por tiempo limitado. Adelízalo bien. Cuando estés cansado. Causa el combate. Ven a visitarme. Yo te ayudaré con un pete. Bien. Ok. Estas chingaderas son rápidas. No sé. A la larga creo que va a ser más rentable matarlas. Tienes el explotar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh. Ok, no tengo ni la menor idea de cómo llegar ahí ¡Oh! Pero... ¡Wow! Son muchísimo más rápidos que yo Ah, sí, sí ¿Moco la rueda de Zelda aquí? ¿Pasa algo? No ¡Ay! ¡Cómo chingan! Bueno, vamos a entrar al templo Creo que ya es el templo Templo del espíritu ¡Gracias! Si quieren llegar al pasado Deberán regresar aquí con el corazón puro de un niño Ah, ok, pero ya que tengo la canción Si quieren llegar al futuro, deberán regresarse aquí con el poder de planta del pasado O sea, sí o sí Tengo que... ¡Ah! Tengo que hacer esto de niño, joder Y este creo que es con el guante de... ¡Ah! Tengo que regresar de nuevo aquí como niño, pero... ¡Ah! Pero... ¡Pero cómo llego hasta acá! ¡Oh! ¡Oh! Ok, gracias ¡Toma! Pasado, o sea, pasado, presente y futuro La espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente, ¿sabes? De río del tiempo El puerto de este barco está en el templo del tiempo Para restaurar el desierto con los... Entra el templo espiritual Debe viajar por el futuro del tiempo Ya vino porque lloraban ¡Bienvenido, Pedro! ¡Pedro, checate esto! Que no pude mostrarles en... En ese porque no me dejó subirlo ¡Spoiler! ¡Ya tenemos las cartas! ¡Ya sirve! Hice esa y tengo... Escucha este... Escucha este requiem, papu Del espíritu Esta melodía traerá a un niño del desierto ¡Vaya música de mierda! Esa y dice esta también Esas son de las nuevas Mira esos homoplatos Papu Esta madre me diya wey Requiem del espíritu Epico Pues... Tenemos que regresar por el tiempo Y después regresar para acá, ¿no? Preludio de la luz Sí, pero creo que tengo que hacer algo de chico Para que una de grande se refleje Entonces vamos a regresar al tiempo Vea un árbol ¿A qué árbol? O sea, sí, pero ¿a qué árbol? ¿Afuera de adulto? ¿Ahorita? A ver Ok, te hago caso, te hago caso Estos árboles todos muertos Dirígete hacia la derecha ¿Este árbol? O afuera de... Ah, ok, ok, ok Afuera, afuera, afuera Ok, vamos para afuera Recuerda, afuera tú no existes Solo adentro ¿Y qué onda? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te encuentras? A la derecha ¿A este árbol? O a este árbol Ah, ok Yo sigo tus instrucciones Ni te preocupes, todo, eh Ah, ¿derecha? ¿Ese árbol? ¿Ese árbol te refieres? Ese no Bueno, ya acabamos el camino Está más a la derecha Entonces más para acá Más a la derecha Para allá ¡Uy! Me voy a quemar el culo ¿Voy bien hacia este camino? ¿O estoy yendo mal? ¿Ese es este árbol? Ok, ese es este árbol ¿Una escultura? ¿Ese es escultura? ¿Ese es escultura? Ok, la parte derecha Se le doy el casipio Ok Ah, pero creo que ya ha ido Es el que tiene la roca Pero la roca ya la abrí Tiene un hueco Vamos, no hay pedo No hay pedo Vamos, vamos, vamos No, no es la roca Ok, vamos Vamos, vamos 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 A la obra En una sola maniobra ¿Sabes qué? Parece que tengo a mi esclava Epona ¿Cómo apareciste ahí? ¡Dale! Si no es una esclava ¿Por qué? ¿Por qué le encanta que la nalgué? ¡Mira! ¡Mira cómo le gusta que la nalgué! ¡No la perra esta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo sé que te gusta! ¿Es alguno de estos? ¡Mira cómo le gusta que la nalgué! ¿A aquel? Epona, mi amor ¿Dónde estás? Los que están antes Ok ¿A estos? ¿A ese? ¿O cuál decías? ¿Ese que está por el rancho no vení? No, este ya fui Ah, pon una bomba ahí Ok Ok Vamos a hacerlo de estilo talibar entonces ¿Qué es esto? Oh Oh Oh, cool Bien, gracias, gracias, gracias Gracias, Pedro A huevo A huevísimo que sí Bueno, ahora sí Oh Ah, me acordé Tengo 41, creo 41, 42 41 Ya cuando vayamos hacia el último templo voy a ponerme a recurrir esculturas, voy a hacerlo de la espada vigorón Y todos los pedos necesarios La escama dorada No, tengo la escama plateada Ahora, ¿cómo va esta canción? Haz todo eso antes de ir al templo del mamado Ah, sí, 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 obviamente, obviamente En sombra nocturna A un lado Izquierda, derecha Ah, ok, déjame reproducirla Nah, 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 nah Ah ¿No? Ah, abajo es el último Ah No, todavía no la conseguí porque no, no, le estaba valiendo madre Ah No, todavía no No, no, no logré hacer esa madre bien Ah Ok, lugar equivocado ¿Sabes? Igual y antes de ir Requiem del espíritu Tendría que ir Con el de los horas Ok, voy a buscar Frijones mágicos Por si consigo frijones mágicos Lo suficientes para poder hacer una parte Que puedo hacer ya de grande Así que vamos con el vato que vende frijoles De hecho, Pedro Aún quedan, si no me falla la memoria Dos cofres libres Por canjear Te mando el código por si todavía tienes chance de canjear Ah, pero no tengo frijoles Por eso voy a buscar frijoles A ver, te voy a mandar el link de streambloods Porque creo que todavía quedan Algunos cofres por canjear Dashboard Sí, quedan dos cofres de regalo Ah, es que ya configuré el bot Para que nada más aparezca cuando ponen comandos Quedan, quedan dos cofres de regalo Vamos a donde los hora Porque quiero frijolitos Tres cofres de regalo Vamos por frijolitos ¡Fijolitos! Ok, ¿a dónde tenemos que ir aquí después? ¿Quieres que vayamos ahorita al... ¿Qué lástima que no puedes comprar? O sea, por cantidad Eso es una hueva ¿Cuándo que el puto me cobra 60? Hijo de puta Creo que ya no me alcanza Tenemos súper raro Frijoles mágicos No No Malito capitalismo Ah, bueno, ¿puedo hacer esto? Ya tengo mis cartas ¡Bien! 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 Ok, al cementerio Ok, ya sé si me acuerdo Vete a canjear cartas Te va a aparecer por ejemplo Creo que es ver mi publicación Y te va a aparecer arriba mis cofres Este, desde tu normal Desde ahí puedes abrir tu cofre Y puedes canjear las cartas Y puedes ver las cartas que te salieron Ah, what the fuck Me equivoqué, what the... Ahí está What the fuck No quería venir aquí Ok, ¿en dónde tengo que plantar los frijolitos? ¿En dónde van los frijolitos? ¿En dónde van los frijolitos? ¿En dónde van los frijolitos? Detrás de ti, bestie ¿Acá? Es como las texturas están medio raras Pegado a la pared ¿Aquí? O a la otra pared Es atrás ¿Atrás? ¡Atrás! ¿Por aquí? Es que no me aparecen bien las texturas No puedo ver Sigue A ver, me voy a quedar tardito aquí Bueno, ahí vi que algo tintineó ¿Está por aquí? Voy a contestar un mensaje En lo que me dicen Allí ¿Allí? Ah, ahí Ah, no veo un carajo Pero bueno Ahí está Ve al río Sora Creo que en el río Sora Sí planteé uno Creo que en el río Sora En el río Sora Planteé uno Sí, en el río Sora ya planteé uno Es del principio Y ya conseguí Arriba de un tronco Ok No, señora Ya le ayudé un chingo Con sus cucos Arriba de un río Sora ¿A Río Sora o a Lago Hilia? Porque creo que recuerdo Que tenía que ir a Lago Hilia De hecho Voy poniéndome la ocarina Yo creo que ese stream Va a ser largo A este paso veo que ese stream Va a ser bastante largo Al río Ok, vamos al río entonces A este paso El Dream va a estar dormido Creo que allá son las Creo que allá son las 9, 10 de la noche No, esa es aquí, que pendejo No, quiero Agarra el pollo, Link Creo que el Dream ha estado dormido Ah, ¿te refieres a lo de las ranas? Creo que lo de las ranas, que está por aquí Sí, ahí está No sean cabronas Déjenme en paz El que me dijo que iba a pasar Era el Gerson, pero... Pero todavía no, todavía no ha llegado No, todavía no he hecho lo de las ranas ¡Ah! ¡Malditos Tektites! Ok, a la mierda, muéranse Tektites ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! Ok, vamos ¡Lin, de mierda! Ok ¿Es en este tronco o tengo que irme al otro? ¡Ahí está! Ok Bueno, comecito, tocas bien la orgarina Esa melodía es muy fina Reven Todos deberíamos practicarla Reven Toma rupias como un recuerdo Si vienes con otra linda melodía Por favor, ven por aquí Tócalo Reven Reven Espera un segundo Pues me parece bastante bien, wey 4,900 si los tengo, wey Este, entonces sí Este, nada más dime cuáles para poder irlas armando Ok, es que le pedí ayuda a dos amigos Este A dos amigos que me ayudan a armar Ah caray, ya empecé Llevo un rato A dos amigos que me van a ayudar a armar ya mi computadora para hacer bien los streams Toma rupias como recuerdo Si vienes con otra linda melodía, por favor, ven por aquí Me tocan las reven Reven Stonks Pues ya que tenga la computadora, sí Por fin se vendrá el vallos ya que tenga la computadora Y de hecho lo chingón de eso, pero es todo para largo, eh Lo chingón de eso es de que Este No solo voy a poner así, sino que por ejemplo ya voy a poder usar la capturadora con los nuevos de Xbox Y eso quiere decir que ya podrán aparecer las cartas Ya tendré mal control con stream Mejores layers Y, o sea, todo va a estar muchísimo más chido La canción de Miontas Ah, como Ah, no, ese ya lo había tocado Espera, cada vez que Aquí me puedo hacer rico, eh Stonks Ok Canción de Saria Abajo Ok Dame más dinero Jovencito, toco el bielocrina Esa melodía es muy fina Stonks Canción del tiempo A un lado Abajo Falta, que crezca la última rana ¡Bien! Bien Ahora, la canción de las tormentas Wow, una melodía es genial Cantando bajo la lluvia ¡Oh, qué sensación! ¡Bien! Por favor, toma esto como una prueba en la serenitud ¡Bien! ¡Bien! Mira, no somos ranas enormes Somos el mundialmente famoso quinteto de ranas soprano ¡Bien! ¡Bien! Bueno, saltarico Bueno, los bichos que hay sobre nosotras ¡Bien! Sí, listas ¡Ya! Ah, ok, ya entendí Joder Ok, pues no es así Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Esto es pura puta prueba y error ¡Ah, perdón! ¡Pensé que era... ¡Ah! ¡Pero estaba bien! Putas ranas Ok Me voy a hacer unas putas sacas de ranas con ustedes ¡Pero si era así! ¡Pero si era así! Ok Ok Ahí, ahí se me resbaló el dedo Vos apretás arriba ¡Estoy apretando! ¡Bien! ¡Ah! ¡Cerca! Ok Ok, ni cerca Es que me pongo nervioso Bueno, último intento Si no, lo dejo para otra ocasión y ya lo busco yo aparte ¡Sí lo apreté! ¡Sí lo apreté, hijas de puta! Ok, esa sí fue mi culpa ¡Esto ya es personal! ¡Puto Simón dice! No te preocupes, carnal Pues aquí seguimos, estoy platicando con el Pedro ¡Vamos! ¡Bienvenido, gerson! Estoy tratando de hacer arcas de rana Es que es el último, el último me indica que tengo que hacerlo así, no sé por qué Pero es que tengo que hacerlo rápido, ¿no? Espera, me lo voy a anotar a la verga Es... Dere... A... Derecha 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 Izquierda Abajo A... Abajo Ah, si no me fue la memoria ¡Casi! ¡Casi! Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ya, 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 ya Porque no puedo perder tanto tiempo solo en esto Ya Ya, lo intento, lo intento en otra ocasión, lo intento fuera de cámara ¿Dónde más necesito meter frijoles? ¿En el lago Ilia? Eh... ¿Cómo era para el lago Ilia? Sí, porque recuerdo que hay serenata del agua Ah, abajo, ok No, es que iba a perder todo el stream en eso Pero, perdón Ah, para aprovechar Ahorita ya aprovechar que ya tengo que regresar a ser niño para plantar frijolitos Ah, abajo, un lado A un lado A un lado A un lado Eh, gracias, de�� Ok, aquí en la casa de este señor, yo recuerdo que hay para poner un frijolito que me permite subir a esta parte. ¡No! ¡No! Ese se me llora, ¿no? ¡Ah, chingayo! Tenía el recuerdo que aquí había un espacio para plantar frijolitos, ¿no? Aquí había un espacio para plantar frijolitos, ¿no? ¿No? Yo recuerdo que sí. Hay uno por la tienda Kokiri. ¡Ah, pero! Ya hice demasiado backtracking. Ya hice demasiado backtracking. Y la verdad es que quiero avanzar en el templo. Ya llevamos una hora. Ok. ¿Hago especial en la botella? Sí. Ok. Vamos de regreso al desierto, ¿va? Requiem del espíritu. A, abajo, A. A un lado, abajo, A. ¿Ah, sí es enfrente de la casa? ¿Ahorras camino? O sea, sí está. Ah, no veo nada. Ah, es que tengo las texturas buggeadas y no se ven los espacios. Sí, la de este viejito, ¿no? Ah, no la puedo localizar. Vamos a dejar un stream específicamente para eso, ya que vayamos al último templo. Y vemos qué pedo. Este, ya. Intenta girar la cámara. Ah, la verdad no tengo idea de cómo girar la cámara. La canción de Zelda frente al cartel. Ok. Ah, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero pues no lo encuentro. Ok, no pasó nada. Ok. Vamos al templo. Ya vamos a dejar esto todo para un solo stream. Vamos a dejar todo esto para un solo stream, para no perder tiempo ahorita y avanzar un poco en el juego. Y ya, antes de ir al castillo de Ganon, vamos a hacer todo eso. ¿Va? A, abajo A, a un lado, abajo A. Me olvidé. A, A, a un bajo A. Ok. Mira mi mensaje. Busca por ahí. Sí, sí lo vi. Ah, siempre mira lo que dice que lo botó. Ah, de acción. Ah. Laboratorio del lago. Estamos bien. Sí, sí lo vi, ¿no? Ok. Ok, te refieres, te pides. ¿En el Discord? No. ¿A cuál mensaje te refieres? ¿El botón de acción o sea A? Ah, ya entendí. Oh, este no me lo sabía. Sí, sí, vi tu mensaje. De que busque ahí un video y cheque el video con el botón de acción. Pero, este, pues, ahorita ya, ya llevamos un ratito acá y hay que avanzar al templo. Bueno, vamos a caminar cerca de la casa. Es que no aparece nada. O sea, según yo es... Oh, aquí. Ven, chicos, por eso no se deben rendir en la vida. Porque así encuentran las cosas. Ah, que la fregaba. Ahí está. Nada más espero que no se me olvide regresar por acá en el siguiente stream a todas las que ya he puesto. ¿Cómo era para las cartas? Te vas a Streamloots. A la página de Streamloots. Y ahí te deben aparecer tus cofres. Abres tus cofres. Y ya cuando abres tus cofres, pues, ya te aparece canjear cartas. Las cartas que tienen ya las puedes canjear. Bazooki es el Axel. Creo que les puedo mostrar. Creo que les puedo mostrar. Déjenme llegar al templo y les muestro cómo se hace lo de Streamloots, ¿va? Ok. Ah, este... Es... Guión, es admiración hacia abajo, cofres. De hecho, lo pongo. Es que quitéla... Quitéla que fueran por voz porque... O sea, que fueran por letra. Que sea la por un comando. Bueno, vamos por los coquiris. Na-na-na-na. Na na-na... Na. Ah, na, 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 ok ¡Saria! ¡Saria estás viva! ¡Saria! Cuando quieras, soy mi voz, toca la canción de Saria Y háblame cuando quieras Ah, pero, estamos de frente, ¿por qué? ¿por qué no? Espera, ¿qué pasa si...? Ah, mira, eso es un plato Ah, no, en buena No hay pedo, si quieres pongo la carta, no hay pedo Ah Ah ¿Por qué tengo que comprar mis propias colecciones? ¡Ah, chinga, qué pedo! Desyorar mi colección ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Mira esos homoplatos Espera, ¿qué pasa si...? ¿Quieres hablar con Saria? Sí, la tengo enfrente Axel, soy Saria, puedes escucharme Saria, te escucho, estamos de frente No me importa hablar contigo usando la magia de la ocarina Pero me gustaría hablar contigo cara a cara ¡Ah, ya, 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 Saria, focus Estamos puto de frente Y me dices que cuando te hable Te hable por la ocarina Te hablo por la ocarina y me dices que te hable de frente Que está retrasada Es que es mi culpa por buscarme waifus estúpidas Ok, ¿en qué parte tengo que hacer esa madre? Vale, me traslado por teléfono y te lo tomas de frente y no terminas la llamada Es que hay que ser pende Ok, ¿dónde era la parte donde tengo que poner los frijoles? Me encanta algo de mis streams Y es que los títulos nunca tienen absolutamente nada que ver Entra, ok, la entrada del árbol de Q Los títulos de mis streams no tienen absolutamente nada que ver Con lo que pasa en el stream ¿Por qué? Ay, Dios Atrás de unas cosas de ahí Ok Es de esta, ¿no? Backflip 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 Ah, sí, aquí está Joder, es muy pinche molesto el no poder Ah, hay una escúndula Ok Ok Es bonito tener aventuras estando vivo Ah Ok Ok, hay que estar por aquí Me quedan dos y necesito uno para allá, ¿eh? Así que Gerson se buggeó Gerson se buggeó Yo, 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 yo soy el que está buggeando Como los huecos para frijoles Yep A 20 pesitos el cofre Llévele, llévele A 20 pesitos el cofre Llévele, llévele Lo puede hacer con su saldo de Google Por la entrada del árbol de Q Entonces tiene que ser este Miren, voy a buscar esto en internet Este, en un gameplay de algo así de Zelda Este Y ya en el stream que hagamos especial Donde vamos a estar buscando todo Lo hacemos, ¿va? Aquí vamos creo que hora y media Y el stream se supone que íbamos a ir al templo de arena O, o hacerlo de... En la tienda Bueno, voy a la tienda Ok, primero voy a buscar la tienda Sí, es que sirve a la fiesta de corazón que quieren que consigan Ok, voy entrando casa por casa para ver cuál es la tienda bien Y ya que esté en la tienda Voy a buscar bien Pero terminando esta Ya nos vamos al templo, ¿va? Que si no este stream va a ser de 4 horas Ok, entonces es atrás de esta Y las esculturas solo salen de noche Eso se arregla fácil Ok Me estoy guiando por el botón de acción Pero... Pero es que no veo nada Ah, ahí está Uy, esto va a ser una hueva cuando Cuando toca hacer ese stream, eh Ok, ¿ahora sí puedo ir al templo o falta algo más? O sea, no hay pedo, no hay pedo O sea, a mí me gusta todo este pedo, pero Quiero serle fiel al título por una vez La escultura Atrás de una casa Ok, vamos a buscar a la escultura Esa debería ser más fácil Porque esa la puedo escuchar No, Flink Oh, ahí está La escucho, la escucho, la escucho, la escucho El boomerang No me acuerdo en qué casa es No, es esa Era esa Bueno Falta algo O ya nos vamos al templo Creo que ustedes digan Ustedes mandan ese stream Ah, pero... La de los corazones en el techo Creo que ya eso es todo Ahora sí Vamos al... Templo Ah, no, sí, pero ya... Ya ahorita vamos al templo Y ya si quieren... Ya si quieren el siguiente stream Hacemos todo eso, ¿va? Anda de niño a Gerudo Ah, pues me quedo de pasos Y voy aquí hacia el templo Así que realmente Solo tengo que perderme En el desierto Creo que es en cierto punto La prueba más rápida de llegar Ok Ah, abajo, a un lado Abajo, a un lado Abajo, a A, abajo, a Abajo, a un lado Al otro No Ah, abajo, a Sí, chaparras, sigo de stream Este Me han traído dando vueltas Consiguiendo piezas de corazón Y cosas así de juego Los digo con amor No sé por qué tengo los labios tan resecos Ok, hacemos esto Nos perdemos en el desierto Antes de volver de grandes Pero es que acá no está haciendo frío Acá 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 Es un puto Hace un chingo de viento Pero es un momento Caliente Espera Pero Tengo dos hadas Y tengo esta que me regresa La magia Ya, ya la Ya la conseguí Ya la conseguí De hecho Tengo el amor de Nayru Oh No te había visto antes, chico ¿Qué quieres hacer? Ah, busco unos sabios ¿Un sabio? No conozco a nadie así Mi waifu Bueno, quiero ver el templo Solo es un niño El templo es un lugar para ti No sé, siempre que no me dejan pasar al lugar Canto el arrugio celda Ya ¿Cómo le muestro que tengo una tarjeta Gerudo? Bueno, pues le digo que nada Porque todo se soluciona Con la nana de celda Nada, realmente No tienes nada que hacer Qué suerte ¿Puedes hacer un favor, chico? Espera Quiero preguntarte algo Primero ¿Vos serás uno de los seguidores de Canondorf o si lo eres? ¿Qué si lo soy? ¡Ese güey me cae súper bien! No entiendo estar frío, chico Solo preguntaba Un niño como tú nunca sería uno de los seguidores de Ganondorf Bien, vayamos al grano Antes que nada, déjame presentarme Soy Nabooru, el escarudo Soy un estallador de solitaria Pero no te confundes Aunque ambos somos ladrones Soy muy diferente a Ganondorf Con sus seguidores Robo a mujeres y niños Incluso he matado a personas Un niño como tú No debería saber esto Pero la raza Gerudo consiste en solo mujeres Solo hace un hombre Cada 100 años Pregunta ¿Cómo? Si cada 100 años no es un hombre ¿Cómo le hacen para que O sea, ya sabes Que queden embarazadas Y que nazcan más mujeres O incluso nazca Nazca ese hombre? ¡Pen! ¡Bank! ¡Oh! Creo que es una muy buena explicación Pero se robaron a los carpinteros ¡Jejeje! Les gusta que se las claven, ¿eh? ¡Eh! Aunque nuestras leyes dicen Que el único macho Gerudo Te va a convertirse en el rey del escudo Nunca piquen a un hombre tan malvado No, no es chiste ¿En serio? Espera, entonces ¿Por qué no hay más mestizaje? O sea, todas las Gerudos Son exactamente iguales O sea Realmente Eso habla de una De un grupo de personas Que se repulsan entre ellos ¿Qué clase de nombres es ese? ¿Cómo sea? ¿Y se minació en in vitro? ¿Podrías pasar a ese pequeño agujero Y obtener el tesoro que está dentro? O sea Es que mira La piel morena te la paso Porque es un gen Es un gen fuerte Es un gen dominante Pero Los ojos y el cabello pelirrojo Es un gen recesivo O sea Deberían salir con el pelo café Por ejemplo En el caso de los carpinteros Los guantes plateados No le quedan un niño pequeño Como tú Aunque intentaré equiparlos Quiero que seas un buen chico Y trármelos Andando dos días después De estar usando el templo El espiritual Como escondido Solo con los guantes plateados Llegaré a las profundidades Del templo Una vez ahí Probaré todos los tetoros Y desplantar esos planes ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí ¿Sí puedes obtener Con este dos guantes plateados? Haré algo estupendo Por ti ¿Has escuchado De garganta profunda? Sí, pero todavía No tengo una gran espada Déjame primero La consigo Tengo que pasar Por este pequeño agujero Para después entrar En su pequeño agujero Y luego sentir calor Exacto ¡Au! Con el mayor Con el mayor No te metas Con el mayor No te metas El mayor Es mi segundo juego Favorito Junto con el El segundo templo Es el templo De los Gorons Tienes que conseguir El ente de la verdad Para pasar por ahí El tercer templo Es el templo De los Zoras Tienes que ir primero A la bahía Para encontrarte Con Mikao Con Mikao Va a tocar la canción Ahí tienes que ir A recuperar Los huevos ¿Qué pasa? Fuertes barras De hierro Están bloqueando La puerta No puedes abrirla Solo con tus manos De ocarina De ocarina Casi no recuerdo Mucho Pero si me hablas De Zelda De Mayora No tengo ninguna llave No tengo ninguna llave ¿En dónde? ¿En dónde? Ahorita sigo De eso Pero ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Ah, ya Para que me dé esta Ah, ok Ah, ok Ah, ok Eso es pasarse Esto es como cinco mil En el banco Oh, es Cultura Bien Ah, Link Ah, Link Es que estoy apretándolo rápido Perdón Ahora sí Uy Y si Ocupo el fuego De Mayora aquí De hecho Debería ponerme el otro escudo Pregúntame ¿Me da tantito chance De ir al baño? O sea, por mí Sigo el estributo Un buen rato más Pero tengo que ir al baño Ok, ahorita regreso, pero mírame tantito. Joder, buen momento para que falle mi mouse. ¿Ya funcionas? No, pero ya no funciona. Ahí está. Ok, regreso en chinga. Gracias. 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 Listo. Ok. Esto estoy casi seguro que es con el boomerang. Víjate. Peléa nicht. ¡Ha! ¿Alguna vez vio!? Si no! ¡Peléa! ¡Homando! 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 Se va muy para atrás! Bien Puto amo Dame una llave O tal vez el escuro ojo Kirin también me ayuda Pues que va a tratar de ver Me tiré Me llama Parece que hayas señores colonizando Tendría que aliada Tendría miedo Ok, no le hace nada ¡Uy! ¡Ketorolaco, bienvenido! Apoya con un follow porque estamos a pocas personas de conseguir el asociado Sí, 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 sí De hecho, ¿por qué no lo hago con...? ¡Puta madre! Bueno, pero ya está hecho, ¿no? ¡Oh, gracias! ¡Gracias por el follow, Ketorolaco! ¡Bienvenido a la familia! Tenemos server de Discord, tenemos cofrecitos Este... Por si quieres igual apoyar Aquí tenemos algunas cartitas que estamos así Compartiendo con parte del stream Y tenemos lo que son este El server de Discord donde puedes formar parte Igual de esta familia y decir, escuchar y leer pendejadas ¡Ese! Me quemó, pero lo logré Como mi ex ¡Puta madre! ¡Hay que ser hijos de puta! ¡No, si ya! ¡Este! ¡Joder! Esto va a ser una puta munga Los cofres... De hecho, estoy regal... Todavía queda un cofre de regalo, ¿eh? Todavía... Todavía queda un cofre de regalo Por si quieres pasarte Déjame paso el código Creo que todavía queda un cofre de regalo Página pública Dashboard Sí, queda un cofre de regalo Por si lo... Por si lo gustas Acá está el código Del cofrecito de regalo Me queda una hada Y una pócima Que remerga esa vida ¡Observa la sombra de los monstruos Que hay cuelgas en el techo! Gracias, Navi ¡No! ¡No! ¡Ah, hija de puta! ¡Baja! ¡Baja! ¡No me pienso caer quieto hasta que bajes! ¡Ahí está! ¡Cabrón, hija de perra! ¡Bien! ¡La llave! ¡Miren! ¡Observen y lloren! ¡Hijos de la chingada! ¡No pueden hacerme nada! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ahora está todo cerca! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estuvo muy, muy, muy pero muy cerca! ¡Ok! Y ahora que ya tenemos la llave Entramos por aquí Bien Escucho escústulas, pero... Ah, ahí Escucho escústulas, ¿verdad? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Ah, bomb shoo ¿Quieres que ocupe bombas? Sí, vas bien Sí, eso veo No Ah, el bomb shoo Ah, ya entendí Sí, sí, sí Ya entendí La cara que se le quedó Sin daño, sin daño Ya lo agarré No Joder, Nabi Me acabas de joderle eso ¿Ahí hay otro lado de la puerta? ¿Hay otro lado de la puerta? Oh, sí, es cierto Huevos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo que diga Aquí no puedo pasar a menos que tenga las hoverbots Quiero pensar yo Quiero pensar yo Vete a la mierda Qué bueno que me dijiste Porque estaba pensando Empuja 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 Sí ¿Hay algo más por aquí? O sea, estoy tentado a... ¡Huevos! Oh, wow Ah, no, pues bueno Ya Ahorita me lo das Apenas Ahorita me da mucho risa los cofres que te arrojan y te lanzan y te dan vida Es muy iránico O sea, me bajan menos vida de lo que me dan Oh, qué hermoso está este pasillo Ah, sí, claro No Ok, vamos a ir por aquí Ah, sí, claro No 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 Por favor Véan Yeeeeeeey Aaaaah Ah, espera ¿Puedo? Oh, pero ahí hay otro No, me equivoqué Mira ese desperdicio de magia, Bapu ¿Funcionó? Uy, para nada, pero bueno Ok, vamos a este O tal vez no Ah, ah Ah No, 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 no. No, no, no. Ah, que, wey, si hay, si hay su vida. Ok, vamos a ver dónde está el resto, porque igual y me falta uno. Ok, uno. Dos. Ah, chico. Ah, ok, ok, ok. Bien. 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 Ya ve si te he encontrado. Ahora. ¿Qué pasa si arrastro estos hacia el sol? Ok, yo me tengo que moverme ya a otro lugar, pero ¿qué pasa si hago esto? No, 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 no. Tú quédate ahí. Porque necesito llevar a este. Bien. ¿Qué perturbador es el sol, no? O sea, no está al nivel de la luna de Mayora, pero sí está muy perturbador. O sea, no está al nivel de la luna de Mayora, pero no está al nivel de la luna de Mayora, pero no está al nivel de la luna de Mayora. Y tengo esto que me regresa la vida y la magia. Pero va. ¿Una fumadita? Y vamos. Ok, sí se ve muy imponente. ¡Era broma, güey! ¡Era broma! ¡Es cierto! ¡Ole olvidé guardar! ¿Se muere desde lejos? Sí, yo creo que sí me rompe la columna de un pintazo No se me dupe en la imagen No se me dupe en la imagen ¡Inhalación! ¡Liores! ¡Lo valen! ¡Lo valen! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer el dungeon Que se había crashado Ah, es que tendré tantito Twitch Bueno, vamos de regreso Me tienta a ir por hadas Me tienta a ir por un hada Creo que voy a ir por un hada Ok, lo voy a checar la canción No, no, no Izquierda, derecha Ah, izquierda, derecha, abajo Ah, espera No Permítame un momento Al parecer me están marcando Ah No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Suscríbete? ... Para salvar el military cent colleens, ¡Suscríbete y activa la campanita del sector por animador!! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¿Qué salvada? ¡Sí! Bueno, todas cosas buenas No, pero si me están dando cosas ... ... ... ... ... Oh, bueno. Pasa eso. Solo por curiosidad. Sí, tenía razón. Ahora sí. Ese sol es muy tenebroso, ¿eh? Ok, ok, ok. Ya estoy otra vez aquí. A ver qué pasa, Navi. Martillo Megatón. Esto me gusta, ¿eh? Que tengas que usar todos los artefactos. Ahora la pregunta es ¿cuál se abrió? ¿Le می? Ok. La que está enfrente. ¿Esta? Sí, creo que sí ¡Empuja! 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 ¡Sí! ¡Tú puedes, Link! ¡Tú puedes! ¡Ah, mierda! Vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡Ah! ¡Ok! Pero... Sin miedo al éxito. Ah, pero... ¿Ahora qué? Sí, sí, sí vuelve a bajar. Ah, ok. Es un atajo. ¡Oh, no! ¡No! 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 Ah, sí, pero no estaba abierta. Ahorita ya no estaba abierta. Aparte, me interesa... Espera, concentración. ¡Bien! La verdad no tenía ni sorridea, pero... Intuyo que tengo que caer en las manos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Oh, no. Oh, bueno, sí, pero no me salió. ¡Ah! Ah... Pues... vamos de nuevo, ¿no? Creo que tengo que caer en las manos Es lo que se me viene a la mente ahorita Que horrible es coger con las hover boots Pero me las tengo que volver a poner aquí Ok El otro lado Pero como llego ahora del otro lado Ah porque Si pero Por ejemplo por aquí no puedo subir Entonces Tengo que dar la vuelta completa Está la torcha pero no llego Ahí tengo la vuelta completa No hay pedo No hay pedo Por aquí No No es por aquí Creo que igual ya debería quitarme las hover boots Au Puto like like Joder Ahora que me quito O sea me quito el escudo porque no lo veo Pero que más me quito No No me quito nada Bien Oh Jamie Me silida Tienes que olvidarme Me sirvió de algo Si 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 mi riata Ahora si Ahora si Irul Irul es peor que el imperio romano Eh Ok me distraje No vi que paso Ahí está Hey tuyo Esto es una llave Bien Ahora ¿Cuál es la puerta cerrada de aquí? No Ah 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 Ay, putos barrotes Ah, espérate, hay una torcha de este lado Sí, es cierto Me voy a quitar las hover boots porque ya Con veo su propósito Eh, ¿dónde ese bombucho que me quedaba? ¿Por qué correr si puedes atacar? El ataque es la mayor defensa Ahora sí Bueno, ahora sí Ok, creo que todavía no voy a dejar de ocupar las hover boots Uh... Buen punto ¡A la mierda! Y solo para no gastar tanta magia Listo Es por aquí Sí ¿Vale? ¡A la mierda! ¿A la mierda? No los despiertes a todos. ¡Que despierte a todos! ¿Qué pasa si no la verdad era lo que se iba a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! No hagas nada. ¡Vamos! 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 Esto salió bien. ¡Joder! What the fuck? Ok, mi estrategia no funcionó como la vez pasada. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Castígame. ¡No! Quiero poner las bombas, no el fuego de... ¡No! ¡Joder! Tengo que quitarme el puto juego de farones. No, es el viento. El fuego de Dean. ¿Gracias? Ah... Pues... No, 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 salió solita. Ah... Pues... Ok, ya no sé qué hacer. No, no, no. No, 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 no. Ya no, 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 no... No, no. No, no, no. No, no, no. Pues... no, 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 no. Ok, eso no funcionó. Creo que entiendo qué es lo que tengo que hacer y no me gusta mucho. ¡Bien! Sí, ese era el plan. ¡Ay, otra vez tú! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué otra cosa me podría servir? Nada. Creo que... ¡Eso fue una pésima idea! ¡Woooo! ¡Eso! ¡Ok! ¡Eso fue la pésima idea! Es el momento Ya me tomé mi chocomil Ay, se me tocó un chocomil Joder ¿Cómo es? No creo que funcione, pero... Ay, es que se me da pésimo esquivar Uy, ya se enojó la niña Uy, ya se enojó la niña No Come on, puto Vamos a la... ¿Del 1 al 10? ¿Qué tan mala idea sería? Oh, el escudo espejo, bien Estoy tentado Ok Es el mesor, chicos Ok, pues no llega Diez Ah, ok No, dentro Sí, tienes toda la razón A ver, andalo a prender Pues entro de nuevo, ¿no? Ah Ya entendí que tengo que... Ah Ya entendí Ya entendí Sí, ya Lo siento Pero... ¿El atajo sirve aquí o...? O no A la verga Ya son las dos Joder Puto like, like Sí, sí, sí Voy por el elevador Claro No Y Ah Qué Vamos a tomar ¿Verdad? Es el Tres horas de stream, ¿por qué estás haciendo los stream más largos que he hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ay ay papá ya tus hijos vuelan no, 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 no f***, f***, f*** ok No me pierdo bien, este estupidece Ok, vamos a esperar completamente a que esto dé la vuelta completa O bueno, igual lo puedo agarrar desde acá No me pierdo Que bonito es el mundo cuando no vales verga ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ahí me emocioné! Recuerden, chicos, donde entra la duda, entra toda la verga ¡Ese! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Dudé, dudé al final Dudé al final Tuve miedo Y fallé ¡Sí! ¡No! ¡Joder! ¡Ahí va mi primer hada! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! No, 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 no. Okay. Uh... Okay. 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 Now... 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 Sí La vida del héroe es muy pesada ¿Cómo joder? No me pueden hacer nada Ahora regreso ¿Cómo joder? ¿Cómo joder? ¿Cómo joder? ¿Cómo joder? No salté ¡Ah! ¡Oh! Ok, vamos a ver Bien, ¿y ahora? ¿Coverboots? ¡Ah! ¡Longshot! ¡Oh! ¡Oh! ¡Longshot! ¡Oh! ¡Oh! ¡Longshot! ¡Longshot! La vida se arregla con Hummerboots ¡Ah! ¡Pero dónde?! ¡No! ¡Ah! ¡You! ¡Suscríbete! Me falta este cofre que probablemente es en la llave ¿Cómo chingados que no? ¿Ves? Todo se arregla con hover boots ¡Aww! ¿Qué habitación me faltará? ¿Qué habitación me faltará? ¡Ahh! Voy a tener que volver a hacer esto! ¡Fuck! Sí, ya vi, ya vi, ya vi ¡Ahh! ¡Un segundo! 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 En la habitación de las estátuas the sotavos... ...antes de ahí hay unos cerados... ...cos cuadrados ahí. ...nos encontramos el south. ...para tirar los... ¿Los bombos de cat.? Es una de esas manos que te evitamos, pero espero que acerse a la superficie. Ahí había otra habitación justo detrás de este lugar, donde abriste con la llave. Ese te llamo, ¿qué te pasa? Mira esa, pues, esa no es un puesto de frente. La de eso. Pero luego de esa hora tengo que respirar mucho. Oh, aquí está. ¿Es en esta? ¿Es en esta? ¿Es en esta? Creo que puedes ahorrarte parte de los ciudadanos. ¡Action! Ah, sí, pero ¿en dónde? El último audio es usar el love shot, pero... ¿En qué parte? Porque, por ejemplo, aquí... Igual llevamos tres horas. ¡Action! 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 ¡Bienvenido al stream! ¿Cómo estás? Este... Yo soy de México, de Veracruz. De Veracruz. ¡De Veracruz! Dios. Y, pues, cualquier ayuda es buena para evitar el sufrimiento. Aparte, tenemos unas cartitas muy bonitas. ¡Bien! ¡Gracias, gracias, gracias por seguir! Tenemos unas cartas... Este... ¡Gerson! ¡Puedes poner el comando de... 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 de Stringus es el guión cómplice. ¡Papá! Tenemos unas cartitas... que son muy bonitas y que, pues, les pueden gustar. ¡Claro, claro, claro! ¡Yo encantado! Terminando... Terminando... Terminando este, me doy una vuelta. ¡Woohoo! ¡Fuck! ¡Apunto! El de las cartas, sí. ¡Eh! Exclamación Cofres. Ahí tenemos unas cartitas muy bonitas... que funcionan aquí en el stream... para... interactuar con las personas. Y ahí es el Discord... donde puedo platicar con toda la gente bonita... que... que forma parte de esta bonita comunidad. ¡Woohoo! ¡Lo logré a primera! ¡Espera! ¡Esplota ya! ¡Eso es patático! ¡No! Correcto, pero después podemos hacer algo igual... algunos de mis errores te siguen... para que alcances más del afilado. Te... Te agradecería un chingo... ¡Te agradecería un chingo con eso! Te agradecería un chingo con eso... porque ya estamos a nada, ya estamos a nada... La... Ya estamos a nada. La... La medit ya la conseguimos. ¡Oh! ¡Beibei! ¡Bei! ¡Bei! Ok, esto es lo que nos faltó... ¡No! 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 No, a la verga Esto es personal Esto es puto personal Esto ya es personal No tenía viento No tenía viento Yo ya lo usé Pero Ahora bajemos copia Ahora sí ¿A dónde? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿A dónde? Bueno, recordarles una sola después, no pues. Sí, ya, ya. En la última, en las penúltimas mazmorras. Au. Ok. Muérete, ya. Si hago esto así, o esto... Ya estoy harto. No. 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 no recuerdo cual fue la ultima vez que hubo arde mierda estamos cerca de terminar más borra mierda mierda pues me quedé en la ultima puerta pero creo que puedo ver oh ok 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 no se perdió nada no se perdió nada bien 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 ok 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 va 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 ya hizo un safe state por cualquier cosita que pase voy a hacer un safe state apenas este ahí arriba pero ah ah que puto susto ah ay dios mio ay no 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 neta no estoy para tus chingaderas ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo intento. No quiero tomar riesgos, así que voy a hacer safe state en varias partes. Ya tengo miedo de que se vuelva a corromper el archivo, eh. ¡Ah, sí llegué! ¡What the fuck?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dó, sí, ya! ¡Ya! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Guaca, guaca! ¡Sí, creo que es lo que voy a hacer! No te detienes, no llegas. ¡Sí, sí, 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 eso veo! ¡Ah! Guardar estado Ahí está, ya no hay forma Ah, sí es cierto, que todavía no ha hecho eso, ¿verdad? No, pero, de todos modos, tengo que... Ah, bueno, ya, ya me regreso Ay, Dios mío No estoy para que me estén tocando los huevos Gracias ¿Listo? Vamos como los yucatecos, o sea, bomba Speedrun, speedrun Estamos en modo speedrun Ahora sí Simplemente no me tengo que subir a la plataforma Sí, ya, ya Este, ok Ahora, esto baja la plataforma, ¿qué puerta me falta? ¿Es en serio? Sistema Guardar estado Aparte voy a guardar normal A la larga realmente estoy más rápido O sea, así Ya Ya. ¿Se está buggeado esto? O sea, aquí debería haber un cofre que no estoy viendo. Un sol sobre la puerta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, vayas a la mierda, desarrolladores! No creo que haya más. Es que ya no me faltan más cosas. No creo que haya más. No creo que haya más. ¿O no? Ok, definitivamente no estoy entendiendo qué está pasando Antes de la plataforma hay una puerta Antes de la plataforma hay una puerta Esta pero... A ver, voy a escuchar el audio de Gerson En la puerta de la plataforma hay... Antes de esa habitación hay otra que estaba con barras Pero habría que ver cómo abrir Ve por ahí y a la izquierda hay una puerta Ok Sí, es esta Oh, oh Puto bug, putos bugs, putos bugs ¿Alguien tiene la carta de esta mano? ¿Está bugueada? конечно F KOON OLA Ja decía Hu 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nosotras! Espera, ¿qué? Ok, eso estuvo bueno Ok, modo concentración activado Gracias por los corazones ¡Wow! ¡Cuánto aguanta! ¡Wow! ¡Cuánto aguanta! ¡Cuánto aguanta! ¡POWER! ¡Noooo! ¡Naboro! ¿Dónde estoy? ¡Vaya, vaya! ¡Parece que Hamilton es de normal como él! ¡Ella es solo una jovencita! Pero tiene mucho respeto entre las, Gerudo ¡Potake! ¡Tal vez deberíamos hacerlo trabajar para el Gran Ganondorf por más tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos lavar el cerebro de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pensé que éste era el final La mitad... No mames ¡Mire ese estúpido muchacho! Ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al Grand Andor ¡Pero si son feas! ¡Con mi flama le quemarás a los huesos! ¡Con mi hielo le congelaré hasta la su alma! ¿Flechas? Hermanas hechiceras ¡Roba! Sí, parece que flechas ¿Escudo y espada? ¡No! 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 ¡Ah! Ok, ya está el D! ¡No! 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 ¡Varian! Seguimosко ¡Varian! Si, eso veo Oh, no le dio Bueno, al parecer voy a acabar con una primero ¡Bien! ¡Vamos ahora en serio, Kotake! ¡Ah, bien! ¿Cómo es? ¡Esta es la Taka Dinamita! ¡Ay, si antes eras peor, ahora eras peor! ¡Ah, no me guiques el ojo! Ok, ahora... No hay nada más de ti ¡Papare aquí! Por ejemplo, voy a acumular tres del mismo... ¿Cómo se hace tres del mismo? ¡Outro! 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 ¡Oh! ¡Oh! El escudo Ah, ok, ya entendí Tres del mismo, ok Ah, ok Solo quería ver qué pasaba Ok, ahora solo tengo que esquivar, ¿no? ¿Vos? Uh-oh Sí, eso veo, eso veo Uno Ah, pero, pero sí le di Ok, ahí sí acepto que no le di Ok, voy a cambiarme el option Ok, esta batalla está perdidísima ¡Uno! ¡Uno! Toma, toma en tus tetas gordas, en tus tetas gordas Ok, aún hay esperanza ¡Bien! Ok, ahora solo tengo que esquivarlo de fuego Es como Ikaruga, pero más fácil Ok, el juego sabe que estoy muy pendejo Porque se lo me están haciendo de un solo lado Ok, 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 esa batalla no está perdida ¡Dos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! ¡Párate! ¡Bien! ¡Después de casi ¡Cuatro horas! ¡Qué chico tan atrevido! ¡Esa vez nos pondremos serios! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿cómo? ¿Qué es eso que es sobre tu cabeza? No lo sé, pero tienes algo sobre la tolia también, Kotaque ¡Pero solo tengo cuatrocientos años! ¡Y yo solo tengo trescientos ochenta años! ¡Somos gemelas! ¡Mientras sale surta! ¡No bien! ¿Sabes a veces? Mientras no pongan la carta no me quedo más coraz Lo siento ¡Ah! ¿Dónde está la pieza de corazón? Aquí está. ¡Joder! ¡Qué pesadilla de mazmorra! ¡No! Cámara de los sabios. ¿Sí? Chico, te doy gracias. Mira que se convirtió el pequeño niño en los 7 años en todo el espadachín, y pues yo me morí. De hecho, tú me mataste, asesino de mierda. Por cierto, estoy algo aturdida, después de que me mataras. ¡Oh! ¡Sí es cierto! Esas viejas brujas me lavaron el cerebro y fue usada por Ganondorf para sus clanes. Pero no es gracioso que una persona como yo se haya convertido en la sabia espiritual. Y ahora voy a luchar contra ellos como una de los 6 sabios. Después de morir, gracias por matarme, por cierto, van a pagarme todo lo que me hicieron. Y luego me la pagarás tú, ¡por asesino! ¿Chico? No, Axel, era el hora del tiempo. ¡Asesino del tiempo! En lugar de meterle la promesa que dice entonces, toma este medallón. Es un recuerdo eterno de que te voy a matar. No había muchas vacantes. ¡Joder! ¿Se hubiera sabido que tenías un nombre tan apuesto? Ajá. Debí haber mantenido la promesa que te hice. ¡Eso no tiene sentido! Si sabía que iba a comer en la mañana tacos, debí ponerme chocolate. Axel, el héroe de él. Por fin, todos nosotros, los... Todos nosotros, los 6 sabios, hemos despertado. El momento decisivo contra el rey del mal ha llegado. Sin embargo, antes de eso, debes encontrarte con alguien que está esperándote. Alguien que te espera en el Templo del Tiempo. ¡Joder! Ok. En el próximo miércoles, en el próximo stream de Zelda, vamos a ir por las piezas de corazón que nos falten. Vamos a ir por todas las esculturas posibles, las tres esculturas que nos faltan. Vamos a conseguir algunas piezas de corazón. Y... Y... Y ya. Jejeje. Ah, igual y la botella que nos falta. Creo que igual podemos ir por las demás flechas. La espada a vigorón. Y pues todo. No. Ah... Ok. Vamos al Templo del Tiempo, no más por la cinemática. Pero ya. Es lo último. No. ¿Cómo que ya fue la espada a vigorón? ¿Por qué? ¿Ya no se puede hacer nada? No. 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 Arriba, a un lado. Arriba, a un lado. Oh. ¿Te estás esperando, Axel? O sea, Axel, el héroe del tiempo, superaste muchos apuros y despertaste a los seis sabios. Y ahora viene el desafío final, ¿sabes? O sea, la batalla contra Ganondorf, el rey del mal. Antes de eso, tengo cosas que quiero decirte, solo a ti. Por favor, escucha. Otra vez conocí a Leyenda de la Trifuerza pasada por nuestros amigos, los Sheikah. Ok. Oh, la leyenda de las... de las... de las tres hadas. Si buscas el triángulo sagrado, escucha... bien. Escucha bien. El lugar de descanso del triángulo sagrado, el del reino sagrado, es un espejo que refleja lo que está en el corazón, ¿sabes, Paps? El corazón de aquel que entre en mí. Ah, no me va eso. Ya verás, chico. Si fuese un corazón malvado, el reino será lleno de maldad. Si fuese puro, el reino se volverá un paraíso, ¿sabes? La Trifuerza, el triángulo sagrado, es una balanza que sostiene las tres fuerzas. Poder, sabiduría y coraje. Si el corazón de quien sostiene el triángulo sagrado, tiene las tres fuerzas en balance, ganará las fuerzas para gobernarlo todo, güey. Pero si ese corazón no está en balance, la Trifuerza separará en tres partes, poder, sabiduría y coraje. Solo una parte permanecerá con aquel que toque la Trifuerza, la parte que representa la fuerza en la que más cree. Si ese alguien busca la Trifuerza verdadera, Debe adquirir las partes perdidas, güey. Hace siete años, Ganondorf... El rey de las ladronas... Usó la puerta que abriste en el Templo del Tiempo y entró en el rey sagrado, güey. Entonces técnicamente todo eso es tu culpa, güey. Pero cuando puso sus manos en la Trifuerza, la leyenda se cumplió, güey. La Trifuerza se separó en tres partes, ¿sabes? Solo la Trifuerza del poder quedó en la mano de Ganondorf. La fuerza de la Trifuerza, valgase la rebusnancia... Les permitió convertirse en un rey poderoso, pero sus ambiciones no se satisfaccieron. Para ganar completo dominio del Gomundo, comenzó a buscar los elegidos del destino que tenían las otras dos partes de la Trifuerza. Quien tiene la Trifuerza del Coraje, eres tú, Axel. Bueno, o sea, la gente de aquí es estúpida, así que... Bueno, tal vez tendrían sabiduría, pero después de todos los errores que comentan... Sí, el Coraje está bien. Da mucho coraje para tomarse una completa de estas. Ya me acabo una de estas en los putos streams de Zelda, ¿eh? Y quien tiene la Trifuerza de la Trifuerza es el séptimo sabio, el cual está destinado a ser líder de todos ellos. O sea, yo, Pops, que realmente soy... ¡La Princesa Zelda! Nunca la he visto a través de mi disfraz, ¿verdad? O sea, Pops, estuve todo este rato disfrazada. ¡Era un trapito, güey! ¡Soy yo, la Princesa de Irule, Zelda! ¡Ja, ja! ¡Y jamás te diste cuenta! ¡Ja, ja, sí, sí! ¡Nunca, nunca, nunca me di cuenta, este! Claro, los cambios de voz, este, el hecho de que tienes casi los mismos poderes... ¡No, no! ¡No era nada obvio! ¡Me disculpa por venir disfrazada, Pops! ¡Pero era necesario para ocultarme del rey del mal! ¡Por favor, perdóname! ¡O sea, I'm so sorry! ¡Aquel día, hace 7 años, que Andorfo atacó al castillo Irule, güey! ¡Se vi cuando escapabas del castillo con mi asistente Infa! O sea, mi esclava, pero bueno, o sea... ¡La chacha! ¡Todo lo ves de mi color, porque ese es el filtro que puse en Instagram, güey! ¿Sabes? O sea, pensé que debía confiarte en la ocarina y que sí sería nuestra mejor oportunidad, güey! O sea, la verdad, no te la quise prestar, güey. Se la quise aventar al pendejo ese, güey, pero no... Pero no le di, güey. Pues ya la agarraste tú, güey, ya qué chingados. Mientras mantuvieras la ocarina en tu poder, pensaba que Andor nunca podría entrar al reino sagrado, pero... ¡Algo que nunca había esperado sucedió! ¡No! Después abriste la puerta del tiempo y la espada maestra te seguía en el reino sagrado, paps. O sea, y tú causaste desmadre, ¿sabes? O sea, estaba todo este rato vestida de trapito, güey, para poder arreglar las cosas. Tu espíritu permaneció en el reino sagrado y la refuerza cayó en las manos de Ganondorf. Entonces, él procedió invadir el reino sagrado. Ganondorf se convirtió en el reino maligno y el reino sagrado en un mundo de maldad, güey. Todo eso se fue en una desafortunada coincidencia causada por ti. ¿Sabes? En mi reino te cortaríamos la cabeza, pero ya no hay guardia, si solo quedas tú. Ahí se puede ser como una sheika, esperando que tú regresaras. Esperando por siete años, güey. O sea, ¿sabes lo difícil que es tener unos calcetines puestos aquí para fingir un bulto? O sea, no, no sabes, güey. Esa madre raspa, güey. Tuve que ponérmelo en el mecan, güey. O sea, ahora ya pude quitarme el calcetín, güey. Me imagino que por fin respira, paps. O sea, ya sabes, la eros que no domina a Pongano, el rey del mal acabará. Los seis sabios abrirán la puerta sellada y entrarán a Ganondorf dentro del reino sagrado, güey. Entonces sellaré la puerta al reino sagrado desde este mundo. Así que Ganondorf, el rey maligno, desaparecerá de Irule, güey. O sea, bye bye, güey. Axel, para poner a ser, necesito tu coraje de nuevo. Por favor, protégeme mientras hago mi parte. O sea, como en todas las ocasiones anteriores. O sea, que yo te decía que te iba a ayudar y que los sabios te iban a ayudar, pero te dejaban solo. Así, güey. Aquí está el arma que puede penetrar las defensas del rey maligno. El poder dado por los elegidos. La sagrada flecha de la luz, güey. ¡Henky-durna! ¡A mi garganta! ¡Oh, la voz de Zelda duele! Obtuviste flecha de luz. Ponla en C y tus flechas te harán reforzadas. La luz justicia, prácticamente, hará el mal. ¡Oh, mierda! Creo que he derrumbado el templo. ¡Todo es tu culpa! ¿Y ahora yo qué hice? ¡Se estrenó! ¡No puede ser! ¡Oh, mierda! Princesa Zelda, estúpida traidora. Te admiro por haberme batido todos por estos cien de largos años. Pero bajaste tu guardia. Sabía que aparecerías si dejabas el chico andar por ahí. ¡Eres un imbécil, Axel! ¡Todo es tu culpa! ¡Que no es mi culpa! ¡Joder! ¡No! Mi único error. Pues Diva, esto hicimos ligeramente el poder es el chico. Mi planeta me necesita. No, no fue el poder del chico que jugó. Sino el poder de la Trifuerza del Coraje. Pero con la Trifuerza de la Sabiduría, ¿qué Zelda tiene? Cuando tenga esas dos Trifuerzas, será el verdadero gobernante del mundo. Si quieres rescatar a Zelda, ven a mi castillo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! bueno ahora si en el siguiente stream vamos a hacer algunas cositas para concentrar a empezar las culturas algunos corazones que dejemos sueltos y y después el miércoles siguiente es el último stream de Zelda, de Ocarina eso espero pero bueno estuvo de poca madre síganme en mis redes que voy a dejar aquí en los comentarios y para esto se le acabó la pila a mi mouse perfecto joder voy a ajustar esta puta madre cuatro horas cuatro horas les voy a dejar aquí las redes y pues muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar acá el viernes vamos a estrenar juego nuevo vamos a jugar el hellblade recomendado por Gerson así que no se lo pierdan muchas gracias por estar aquí y necesito dormir un baño descansar nos vemos hoy sin mi raid ni nada Gracias.